¿Qué es la clasificación general? Que pedirle a jugadores que no juegan en posiciones que yo coloco, que hagan el esfuerzo. La felicitación es para ellos, porque son tolerantes, aceptan el reto, aceptan el desafío de jugar en otra posición que no es la habitual de ellos. Doveta y Castelaro jugando de volantes externos. Doveta y Castelaro en este caso. El mismo Mora que juega como volante externo y hoy jugó como doble 5. El pibe jugó un gran partido en el podio de los mejores. Tiene un momento brillante, así que bueno, estamos tratando de aprovecharlo. Así que bueno, nos vamos contentos porque sumamos de a tres y es que es importante para nosotros. En el top Maxi Fernández, en un momento esplendoroso Fernández. Y Maxi es un jugador que el esportivo lo conoce bien, muy desequilibrante, un jugador que es muy explosivo. Y que bueno, me hace siempre una ventaja cuando juega mano a mano y es desequilibrante. Así que por ahí nosotros pensábamos que tenía para hacer alguna más. Tuvo dos o tres oportunidades claras. En una tapó Ramírez, en una se le fue por arriba, en una estuvo cerquita. Fue muy picante, tuvo resto. En una cancha pesada que quitó piernas, él tenía el resto. Estaba descansado, estaba bien. Así que le teníamos fe. Por suerte lo pudo definir al partido. Pero de todas maneras, bueno, son rivales que es esportivo, un rival que hay que tener muy bien en cuenta. Seguramente los muchachos que tienen un equipo bárbaro van a levantar el momento que tienen hoy difícil. Y después seguramente se va a meter en la pelea de la parte final. ¿Cuál es el objetivo de Novar en su equipo? Vos lo dijiste bien, ese es un torneo muy particular. Vos podés hacer un montón de puntos en la fase regular, pero después hay que revalidar en el mano a mano. ¿Para qué están? Bueno, nosotros tenemos que clasificar y después jugar esos cuatro partidos. Tratar de jugar esos cuatro partidos. El primero, el segundo. Así que, bueno, ojalá. Falta mucho todavía. ¿Viene el clásico? Viene primero Campaña, después el clásico, después Gustinza. Bueno, ahora llega Campaña. ¿Ven el horizonte del clásico, la gente? El horizonte del clásico, que son partidos difíciles. Y más allá de que la situación y la posición... Sea distinta de ambos. Sea distinta de ambos, es un clásico. Así que hay que jugarlo, ¿viste? Y se juegan emociones, situaciones... Bueno, lucha y todo lo que es un partido. Pero creo que nosotros estamos bien y estamos sabiendo que todos los desafíos que tenemos los fines de semana son difíciles. Y, bueno, le ponemos el pecho. Los jugadores realmente le ponen muchas ganas, ¿no? Y aceptan, ya te digo, todos los desafíos.